Ella es rara, tres de la mañana, es que me llama, para tomarle las ansias Ella es mala, para aguantarse las ganas, y se derrama así sobre mi cuerpo, a solas y en secreto Yo sabemos lo que ha pasado, quédate callada, no digas nada, no digas nada Ella es be twerk, 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 una y otra vez bebea Ella es be twerk, 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 una y otra vez bebea Solo espero su llamada, la madrugada, todos los días, metirse para buscarla y Toda ansiosa me pongo por ella y como no, así bailando con su terremoto Le dice que no a la foto, quiere bailar en el grupo de nosotros y como no Así bailando con su terremoto, que le rompe todo Ya sabemos lo que pasa, quédate callada, no digas nada, no digas nada Ya sabemos lo que pasa, quédate callada, no digas nada, no digas nada Ella es be twerk, 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 una y otra vez bebea Y hazme twerk, 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 una y otra vez bebea Ella es rara, 3 de la mañana, a este me llama, para darle las ansias Ella es mala, para aguantarse las ganas Y se derrama así sobre mi cuerpo, a solas y en secreto Ya sabemos lo que pasa, quédate callada, no digas nada, no digas nada Ya sabemos lo que pasa, quédate callada, no digas nada, no digas nada Esto es boys, y hazme twerk, 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 twerk Una y otra vez bebea Y hazme twerk, 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 una y otra vez bebea Razita music Razita music Razita music Razita music Y hazme twerk, twerk, twerk Una y otra vez, baby Y hazme twerk, twerk, twerk Una y otra vez, baby Hazme twerk, twerk, twerk Una y otra vez, baby Gracias.